Más de 4.000 pacientes en el país son sometidos a tratamiento de diálisis por insuficiencia renal crónica. Entre los factores de riesgo que influyen en la aparición de esta enfermedad se encuentran presión arterial alta, antecedentes familiares, raza, edad y peso, exceso de medicamentos y consumo de drogas. Si usted es diabético y no está controlado metabólicamente, usted tiene más factores para conllevar a una insuficiencia renal crónica. También es importante que si usted no ingiere la cantidad de agua suficiente, pues usted va a tener más posibilidad de una insuficiencia renal crónica. El hecho de usted padecer de infecciones de vías urinarias a repetición. La detección temprana de esta enfermedad podría ayudar a preservar la función renal y retrasar en gran medida el avance del daño. Esta se diagnostica generalmente ante análisis de sangre. Generalmente el paciente tiene anemia y ya un paciente con la urea, la creatinina alta, pues un paciente que lógicamente le prescribimos, le decimos que sus riñones tienen problemas y que necesitan terapia de diálisis. Si una persona ya está sometida a tratamiento de diálisis, existen diferentes medidas que debe seguir para garantizar la efectividad del tratamiento, entre ellas acudir a todas sus sesiones y tomar pautas estrictas en torno a su alimentación. Si el paciente que está en diálisis y toma agua de coco puede fallecer, porque el agua de coco tiene una alta cantidad de potasio. Todos esos alimentos que son ricos en potasio, se le hace una restricción en la dieta a ese paciente. En los peores casos, la persona que está sometida a un tratamiento de diálisis suele necesitar un trasplante de riñón. En tu salud, Jamel Cananga.